¡Hola! ¡Buenos días! Pues hoy tenemos un Get Ready With Me, así que nos vamos a estar arreglando para irnos a hacer las uñas. Y pues voy a empezar aquí con un poco de base de maquillaje, ya que normalmente nunca uso corrector, simplemente uso la base ya directamente para hacer un poco más homogéneo el tono de piel. Así que la vamos a estar aplicando. Y una vez que tenemos ya toda la base puesta, pues para que dure más, yo normalmente le pongo polvos compactos, ya que esto hace, ¿ves? Que se elimina también el brillo en las zonas más problemáticas que normalmente suele ser la zona T, que es la zona de la nariz y la frente. Así que aplicamos esto un poquito y ya está, tampoco hace falta muchísimo ya que encima van a ver seguramente los polvos de colorete y tal. Si vuestro colorete no es en polvo y es modo líquido, lo tenéis que poner ahora con la base. Primero va todo lo que sean líquidos y luego va todo lo que sean polvos. Ahora vamos a hacer lo que son los volúmenes generales del ojo. Entonces básicamente es una cosa muy sencilla y es poner el color que es más oscurito aquí en la cuenca del ojo para afuera para que dé más la sensación de hundimiento. Y los colores más claritos pues van a ir al centro. Aquí en el lagrimal hasta el centro. Bueno, entonces dependiendo cómo hagas esta combinación de colores claros y colores oscuros, tu ojo va a cambiar bastante de forma. Entonces yo recomiendo que si quieres pues practiques y tal, pero ya te digo yo que lo más eficiente y lo que queda mejor es esto, es seguir la voluminosidad del ojo. Y entonces pues eso, hacer aquí lo más oscurito y en el centro lo más claro. Si que hay gente que lo hace al revés y queda bien también, pero estéticamente y para que tenga más armonía pues esto sería lo suyo. Y pues bueno, el maquillaje de hoy la idea es que vaya bastante con las uñas nuevas que me quiero hacer. Así que vamos a coger este rosa neón y vamos a hacer una especie de graphic liner. Y lo vamos a hacer muy sencillito porque la verdad es que yo no soy nada experta en eyeliners y tal, entonces lo vamos a hacer con sombra. Primero vamos a seguir aquí la línea del ojo. Que esto es muy fácil, ves, ya tendrías un eyeliner normal si lo siguieras para abajo, pero lo vamos a seguir para arriba. Que vaya directamente a la cuenca del ojo y así es como haríamos nuestro graphic liner. Entonces voy a repasarlo un par de veces más para que tenga más intensidad y hago el otro ojo. Y la verdad es que como os había dicho antes, he perdido totalmente la referencia de cómo era este maquillaje. Pero bueno, de momento el eyeliner queda así. Voy a probar esto que me acaba de llegar. Y voy a intentar a ver si cambia algo este maquillaje con las pestañas. Porque normalmente depende de si no se te ven muchas pestañas y tal, puedes pensar de que pues falta mucha cosa porque se ve muy soso y tal. Pero cuando te haces las pestañas ya dices, vale, está perfecto. O sea, literalmente era el complemento que necesitaba. Así que me voy a hacer las pestañas y ahora vuelvo. Y la verdad es que no sé si me acaba de convencer este rímel porque es como que las separan mucho y quedan como muy de, no sé, quedan muy raras la verdad. Así que me voy a poner un pintalabios bastante nude que no destaque tanto como los ojos. Y vamos a ver qué tal. Vale, y con el pintalabios queda así. Pero el tema está en que lo veo muy raro. Así que voy a hacer aquí. Esto un poco que siga como con la línea de agua de abajo. Y voy a hacer el eyeliner normal porque creo la verdad que va a destacar muchísimo más lo que hay. Y poner como el rosa por encima como si lo siguiera. He cogido el que no pintaba justo, madre mía. Para no estar 40 horas aquí, dejen que lo haga off camera y ahora vengo. Entonces, después de añadir el eyeliner, así es como queda. La verdad es que lo veo mucho mejor. He añadido más por abajo y queda bastante bonito. Entonces, he cambiado de opinión de los labios porque la verdad es que se apagaba muchísimo. Creo que un rosita tirando a rojo quedaría muchísimo mejor. O un color más nude, no tan apagado. Así que me estoy poniendo aquí el colorete. Que como siempre, pues no es tan rosita. Es más rollo... Pues melocotón, ¿no? Pero bueno, bastante bien. Y una cosa que he estado incorporando estos últimos meses han sido... Pau, si te lo tengo. Han sido el... ¿Cómo se dice? El bronzer, ¿no? Literalmente hago así solo. Porque sí que la forma de mi cara, pues como que no me gusta, ¿sabes? Tenemos complejos de absolutamente todo. Hasta de la forma de la cara no pasa nada. Y luego por esta zona igual, nada. Un poco así para marcarlo. Para que sea más prominente y no tan redondita. Porque la verdad es que, en fin, ¿no? Tengo como las líneas muy marcadas. Pero si me mienes de frente como que es bastante redondita. Depende de cómo vaya peinada y tal. Así que, vamos aquí a marcar un poco. Y luego la nariz. Que la verdad es que la nariz, creo que, no sé, os puedo hacer un tutorial rápido y tal. Pero es muy, muy sencillo. Con la brocha, haces así, así. Por aquí. Y ya estaría. Tampoco... Tampoco tiene mucho más secreto. Y lo último sería el iluminador. Que la verdad es que maquillarse es algo súper rápido cuando lo tienes práctica. Y básicamente, iluminador en los puntos más altos de la cara. Que serían, pues, la nariz. No toda, porque si no se hace muy larga. Entonces es aquí y a partir así. Como de la mitad un poquito. Luego aquí en la ceja, que es otro punto muy alto. Básicamente donde vaya la luz, ¿no? Aquí, lo que tenéis que tener cuidado con el iluminador. Es que si tenéis mucha textura en la cara, os lo va a acentuar. Entonces, si tenéis complejo, no os gusta acentuar la textura y tal. Pues eso es algo que tenéis que tener, pues, en cuenta, ¿no? Y luego hay gente que se pone un poquito aquí. Pero bueno, yo como no sé qué voy a hacer con el pintado de visión. Pues lo dejo así un poco. Y la verdad es que hace un gran cambio. Aunque, pues, prácticamente no se vea, ¿no? Pero realmente cuando refleja la luz y tal, se ve muchísimo mejor. Y pues ya, para finalizar. Creo que he escogido estos dos que son más así. Nude. Y son prácticamente del color de mi labio. Lo que simplemente, pues, le da un toque más rosita. Este rollo vinilo. Y la verdad es que tengo como sentimientos encontrados. Porque la verdad es que al inicio iba súper bien. Pero luego como que se me volvió medio pegajoso. Y no... no sé. Así que, pues, hoy lo voy a volver a probar. A ver qué tal. El pintalabios y tal, dependiendo de la forma de tus labios. Lo aplicas de una forma o de otra. Puedes acentuar más las comisuras. O la línea central. Y sobre todo la línea central. Porque son bastante pequeñitos, ¿no? Tamaño estándar. Sobresale un poco por arriba. Que no pasa nada. Que visualmente, pues, queda bien. Y, pues, este sería el maquillaje. A conjunto con las uñas. Que ahora en el blog os estaré, pues, enseñando, ¿no? Tengo que ir ya. Porque la verdad es que me han crecido bastante. Desde la última vez que fui. Me crecen súper rápido. Así que, ahora os lo enseñaré. Y, pues, antes de irme. Os quiero hacer así un poco el resumen de mi inspiración. Y, como os he dicho. Pero son estos colores, básicamente. El naranjita y el rosa neón, sobre todo. Y quería hacer algo así. Lo que veré a ver si me ofrecen a un consejo. Está haciendo un buen día. Pero se está girando bastante. La verdad, está bastante en un lado. Pero, bueno, veremos a ver si muestra. Estas son las uñas delantes. Que las queda bueno. Así que llevan bastante raíz, por así decirlo. Muchísimo el día. No sé si se aprecia el viento. Bueno, sí, ni se me escucha por el viento. Pero, bueno, llegamos un poco tarde. Como tarde no creo. Un poco justitos. Así que tocará un poco correr. Y, pues, bien. Llevamos al sitio. Y la verdad es que tenían bastantes colores. Lo cual me sorprendió. Aquí me estaba retirando la aplicación de semipermanente. Que llevaba anteriormente. Y así quedan las uñitas sin nada. Aquí estábamos probando cuál sería la base de vitaminas. Ya que queríamos que tuviera un poco de color. Y aquí la estamos aplicando. Era nada. Un rosa muy pastel con un poco de purpurina. Y así quedan las uñitas sin nada. Y al ser semipermanente se tienen que curar con la luz UV. Así que las dejamos dentro de la lámpara. Y luego ya empezamos directamente a hacer las decoraciones con un rosa neón que habíamos escogido anteriormente. Eran líneas bastante finitas. Aquí, como podéis observar, un trabajo muy manual con el pincel. Y luego exactamente lo mismo, pero con el naranja. Lo curamos todo también. Mira, brilla en la oscuridad. Y este es el resultado final. La verdad es que son súper bonitas. ¡Halo! Buenos días, manitas. Pues este es el eye makeup de hoy al final. Y las uñas, no sé si se ven. Pero la verdad es que están súper bonitas. Es una francesa doble con rosita y naranja. Así que la verdad es que estoy súper bonita. No se ha aguantado, la verdad. Ahora lo veréis. Está cayendo una bastante heavy. Y esto que en Andorra últimamente ya, como que había salido el sol y el verano, pues nada. Tormenta tropical. Es que no se puede apreciar. Andorra venía ya al buen tiempo, pero no. Está cayendo una bastante heavy. No hay nadie por la que había visto el mundo, pero yo llegué a casa. Por Dios. Vale, ahora creo que aquí, que está eso negro, se aprecio bastante mejor. Estamos en los charlos. Casi muero por el camino, pero estamos en casa. Así que pues nada, panitas. Hemos llegado a casa. Bastante dramático el día, pero bueno, no pasa nada. Llegamos. Like si os ha gustado este tipo de vlogs. Ya sabéis que podéis ahí comentar por abajo, por cierto. Las nuevas uñitas. Ya sabéis que podéis comentar aquí en la sección de comentarios los nuevos vídeos que os gustaría ver. Recomendaciones y un poco de todos comentarios en general. Porque pues me estoy empezando a tomar YouTube en serio. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.